¡Cooki! ¡Cooki! ¡Cookitos de bebé! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Cooki! 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 ¡Sanquilo���bo el ojo! ¡Ajá! ¡Chupete azul! ¡Ajá! ¡Chupete amarillo! ¡Chupete el ojo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cupito Asunandi! ¡Ajá! ¡Bibelón amarillo! ¡Ajá! ¡Bibelón rojo! ¡Ajá! ¡Bibelón azul! ¡Sí! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Mamito amarillo frío! ¡Ajá! ¡Mororojo! ¡Ajá! ¡Corazón! ¡Ajá! 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 ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Mamito lo! ¡Mamito azul! ¡Mamito amarillo! ¡Mamito! ¡Sí! ¡Bien! ¡Brazo asi! ¡Mamito! ¡Mamito! ¡Oh...! ¡Oh...! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ah, ah... ¡Oh! ¡Dobo! ¡Dobo, dojo! ¡Hola, dobo, dojo! ¡Oh! 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 ¡Lobito, bebelojo! ¡Oh! 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 ¡Dobo azul! ¡Oh! ¡Ah! No va a son. Hola, no va a son. ¡Ah! ¡Robito bebé azul! ¡Más! ¡Dobo amarillo! ¡Dobo amarillo! ¡Dobo amarillo! ¡Hola, robo amarillo! ¡Ja, ja, 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 ¡Oh! ¿No? ¡Dobre ojo! ¡Dobre azul! ¡Dobre amarillo! ¡Dobre azul!